Hola a todos gente, soy MrClerodil y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente os traigo el segundo vídeo de la nueva serie que empezamos justamente ayer en el canal Donde ganaría con todas las skins de Fall Guys La segunda skin y la que vamos a utilizar en el vídeo de hoy se llama Abrigadito Y os voy a enseñar que racha de victorias me hice en el directo el otro día con esta skin Tengo que decir gente que empezamos bastante fuertes Y no os esperáis la racha que me hago en este vídeo, bastante top la verdad Así que nada gente, espero que os guste el vídeo, dejad un like que se agradece mucho Nos vemos en más vídeos y nada gente, que vaya muy bien, nos vemos, chao chao, adiós Oye por cierto, hoy creo que me voy a pedir de cenar la hamburguesa del Rubius Creo que hay un 5% de descuento con el código Vegetta Súper, súper apañado Sí, utilizo el código Vegetta para comprarme una hamburguesa del Rubius, efectivamente Ese soy yo Es que es mejor, ¿sabes? El 12, claro Eh... Vale Vola Vale Ok Va volando ese Bien Y la última es derecha Perfecto Otra vez está el Welx Yo sé que he pesado Joder 50 segundos Vamos a esperar Va a pillar una cola Ya, si no... Debería haber un modo... Un modo... ¿Cómo se llama? Un modo anónimo Para esconder el nombre Eso estaría bien Hola Gracias Hasta luego ¿Ya no existe el busteo con la rampa? Me ha parecido... Me ha parecido que no... ¿What? ¿Ya no puedes bustearte con el salto de la rampa, tío? Pam, 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 pam A ver Cereza, plátano Vale Plátano Cereza, naranja, mango Cereza, naranja, mango No sé cómo puede existir todavía esta prueba tan aburrida en el juego, tío En plan Es que... No sé Deberían... Esta prueba debería ser siempre con palo Esta prueba, tío No debería seguir estando Así Uva, cereza, naranja Uva, cereza, naranja, sandía Uva, cereza, naranja, sandía Uva, cereza, naranja, sandía Plátano arriba Vale Perfecto Eh... Buenas tardes, Tigón ¿Qué tal? Muy buenas Hola, hola Ahora subiré la otra win Dos menos Dos menos más Otro más Seis Ocho Nueve Diez Vale Pues ya estaría Muy fácil O sea, yo me levanto Voy a... Voy al gimnasio Vuelvo del gimnasio Y como casa de mis padres Está de camino A... A mi casa Después del gimnasio Pues voy a comer a casa de mis padres Cuando vengo de comer de casa de mis padres Grabo y edito Grabo y edito El TikTok y vídeo diario Y después de eso empiezo el directo Y luego a la noche a las 10 hago el segundo directo a las 10 de One Piece Y nada, esa sería la rutina O sea, estoy desde que... vamos Desde que llego a mi casa toda la tarde hasta las 11 de la noche Ocupado Porque el gimnasio pues al final es algo que... No parte del trabajo, ¿no? No yo no sé ¿Por qué capítulo vas en One Piece en streaming? Eh... Pues... Mmm... Voy por el... 110 por ahí, más o menos 111 Más o menos por ahí, creo Otra vez hexagonía de 11, tío Hostia, basta ya, ¿no? Con hexagonía Hola Ok Ha ha No parece ese truco, gente Os gusta Es jugársela bastante hacer eso, pero... Hostia Renta que flipas eso En serio Bueno, pues nada Otra partida que se va a decidir en... En la última capa full random A ver quién... Quién gana Buena suerte Vamos allá Vale No, no es mala esta, eh Ya viene el... Qué pesado, tío GG's Qué bien jugado, tío Qué bien lo he hecho Cómo ha aguantado el último hexagono, tío Qué bien lo he hecho, tío Hostia Vale, va Vamos allá Se puede venir Otra racha de dos Vale No he visto si hay trampolines o algo al final No he visto nada ¡Oh! Ojito, eh Ojito que se viene ¡No! ¡Quiero oro! ¿Qué haces? Madre mía Te imaginas Qué pierdo Por eso Esto por aquí Nah, easy win ¡Giggis! Buena partida, gente Racha de dos Con la skin de... Eh... Abrigado Parece que diga obligado Me dijisteis que el azúcar iba bien para lo... Para las agujetas A lo mejor si me como un par de donuts Mañana lo tengo Y creo que el agua también Puede ser Beber mucha agua Va bien para las agujetas Es que no bebo agua Entonces, claro No sé Son típicos remedios de internet Pero del agua creo que sí El agua puede ser que sí Uf Va a morir, eh Sí Lo he visto clarísimo Que moría, tío Eh... Puede ir mal lagueado Sí, señor Madre mía Pero estáis viendo como... Pero estáis viendo eso, tío El teleport que hace Qué miedo Madre de Dios Momento LATAM Que flipas Me voy a poner delante Con tu permiso Me pongo aquí, vale Así no... Así no pasa nada con el lag F murió What? ¿Pero qué lag llevas, bro? ¿Qué cojones? Estaba en el suelo Y se ha levantado Pero, pero... Pero que le está tombando Y no muere ¿Estás viendo eso? ¿Qué cojones? Madre mía Madre mía, tú Pues GG Es su último palo Y se acabó Buena partida, gente Racha de... Tres victorias Con la skin Abrigado Seguimos sumando Gente Tengo la cola yo Intentamos Aguantarla Todo el rato Vamos a probarla Ya que la... Ya que empiezo yo con la cola Vamos a intentarlo Mierda Ya está Ya me la han quitado No te puedo creer No te puedo creer ¿Me la quita? Sí Qué rata El... El... El caballo Qué rata Es bueno el caballo Es bueno, bueno Míralo Bueno Lo que le acabo de hacer El caballo se mueve bien Por el mapa No es malo O para arriba otra vez Lol Coño El tío como sabía Que iba a saltar ahí Tú Ha sido buenísimo Qué bonito Qué buena Qué buena Tío Buena 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 Muy buena Buena partida Racha de cuatro ¿Cuál es tu teoría De lo que sea el One Piece? Eh... Otra vez colas Joder No me gusta jugar colas O sea, me parece como muy... A ver Si tienen la cola Los últimos 20 segundos Pues puedes hacer Puedes ganar por ti Pero si no tienen la cola Los últimos 20 segundos Es súper random Porque puede pasar cualquier cosa Vale Ok, tío O sea, ok Lo que les han hecho a los dos, tío Madre de Dios Este tío está en pano ¿Cuál es tu teoría? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! GG, buena partida ¡Let's go! Racha de 5 Infalible Con la skin Abrigado GG stat Templo perdido Vamos allá Sí, sí, la verdad es que Francia vive en One Piece muy fuerte En Francia hay mucho, mucho fan de One Piece Yo creo que será uno de los países con más fans de One Piece, yo creo En España creo que no hay tanto En España creo que incluso Está por encima Naruto y Dragon Ball, tío Es normal Aquí realmente, en España Todo el mundo ha visto Dragon Ball Y no todo el mundo ha visto One Piece o Naruto, ¿sabes? No es por aquí, ¿eh? ¿O sí? Ah, vale, sí Vale, es derecha ahora Ok La siguiente será derecha también, seguramente Ah, no Pues por ahí Tío, ¿en serio? ¿En serio va a abrir todo el camino el tío este? Nah, GG Pues se le ha abierto todo el camino al primero ¡Ah! Perdemos la racha de 5 Bueno, me he hecho un infalible Al menos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!